Desde las primeras horas de la mañana de este primero de agosto de 2022, las diferentes autoridades de seguridad ciudadana se congregaron para dar a conocer los resultados obtenidos durante el mes de julio. Entre ellos se conoció que se han ejecutado 2.279 operativos en todo el territorio Sáchila, dejando como resultado el decomiso de un poco más de 110 armas, entre ellas de fuego y de armas blancas. A continuación, los detalles. La delincuencia en todo el territorio ecuatoriano no da tregua y Santo Domingo no es la excepción. Los robos a mano armada, las muertes violentas, entre otros hechos delictivos, son el pan de cada día. Sin embargo, la Policía Nacional hace su mejor esfuerzo con los recursos que poseen. Nosotros estamos trabajando con 22 vehículos de aquí en Santo Domingo. Es cierto que no se encuentran en buenas condiciones. Gustavo Jativa, jefe subrogante de la subzona de Santo Domingo de los Sáchilas, dio a conocer los detalles del trabajo realizado en territorio durante el mes de julio. Hemos decomisado como base de coca 128 gramos, marihuana 3 gramos, que nos da un total de 131 gramos. Se han recuperado 12 vehículos durante estos ocho días, de la misma manera dos motos recuperadas y se han desarticulado dos bandas delictivas. Con la finalidad de evitar el tráfico de armas en la provincia, las Fuerzas Armadas se han activado, empleando varios operativos en territorio. En un total de 50 operaciones durante el transcurso comprendido del 25 al 31 de julio. Dentro del marco de la salud, Santo Domingo de los Sáchilas se registra un incremento masivo de casos positivos COVID-19. En las últimas semanas se identificaron 908 casos nuevos. Dando un promedio de 29 a 30 pacientes diarios nuevos de incremento. En cuanto a la letalidad, ascendió a 693 casos reportados durante toda la pandemia. Durante este año ya tenemos en este momento 42 casos reportados. Finalmente, el gobernador de la provincia Sáchila afirmó que el gobierno invertirá 1.200 millones en seguridad. Sin embargo, se desconoce el monto que correspondería a la provincia Sáchila. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, Karen Caguano, 24 horas. La preocupación es latente en la ciudadanía y es que según la Policía Nacional, en lo que va del año en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas se han registrado 75 muertes violentas. A raíz de esto, las autoridades afirmaron que continuarán con los distintos operativos en los puntos calientes del todo el territorio Sáchila. ¡Gracias!